hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar el día de hoy de la nueva denuncia que acaba de hacer maría corina machado maría corina machado está al igual que yo descontento por esa nueva traición que se está preparando en república dominicana por parte de la gente de la plataforma unitaria por parte de estas personas de la falsa oposición que se van a reunir con los expresidentes socialistas y que van a tener un encuentro en república dominicana si todavía no sabes de qué te estoy hablando te recomiendo que veas el vídeo de los judas aquí en este canal de filósofo 777 o también lo puedes buscar como la nueva traición que se está preparando son dos vídeos que el uno es complemento del otro hablo de quiénes van a ir como de los que ya tenemos asegurados que van a asistir a república dominicana y cuál es el objetivo que ellos van a buscar con con esa reunión así que es muy interesante que tengas conocimiento y antes de entrar en materia quiero recordarte que si tú eres una persona emprendedora que te encanta hacer dinero que quieres hacer dinero que necesita dinero de verdad con una mínima inversión puedes adquirir el conocimiento que necesitas y puedes generar tus propios ingresos para que este 2023 estés lleno o llena de dinero de dólares para eso vea la descripción de este vídeo cuando termine de este vídeo y darle clic a los enlaces que están allí en la descripción perfecto vamos a entrar en materia maría corina machado la coordinadora nacional del partido político 20 venezuela consideró que no existe nada sustancial en las reuniones entre el régimen de nicolás maduro y la delegación de la plataforma unitaria en méxico tras la reactivación del proceso de negociación que estaba suspendido desde octubre de 2021 declaraciones ofrecidas en una rueda de prensa la dirigente política aseguró que en el diálogo no se habría conversado sobre el tema de las elecciones primarias ni de las elecciones nada que tiene que ver cuestionó el papel que desempeña noruega como mediador así como la respuesta de eeuu a dichas reuniones así lo dijo ella en un programa en ntn 24 asimismo no celebró los fondos que se desbloquearon para venezuela si antes no se aclara de dónde se van a sacar ya que hay muchos de los recursos del país en el exterior que se encuentran bajo litigios tampoco se especifica si habrá licitaciones de obras si habrá comisiones a los administradores y si habrá transparencia desde la sede de 20 venezuela en caracas maría corina machado señaló que varios grupos presuntamente están apostando a la convivencia con el régimen de maduro por varios años más lo que denominó como la gente la agenda 2030 es gente que considera que aquí no hay nada que hacer que hay que concentrarse en las elecciones del 2025 prepararnos para el 30 que es cuando viene una nueva generación no en el 2024 tenemos una oportunidad dijo maría corina la ex diputada opina que ese grupo de personas de la oposición tienen un interés económico para mantener el status quo eso es algo que yo ya les he dicho a ustedes el día que juan guaidó dijo que ellos querían permanecer hasta que maduro saliera ese día entendimos que era lo que realmente quería dijo maría corina están metidos financiistas empresarios encuestadores periodistas agentes políticos y mucha gente que está muy cómoda con el status quo y que en una dinámica de apertura mafiosa creen que tienen más chance que un mercado competitivo porque en un mercado competitivo no tienen que ser buenos para acomodarse dijo machado por ello maría corina machado está enfocada en las elecciones primarias que van a ser convocadas por la plataforma unitaria para el año 2023 en el que se elegirá a un solo candidato unitario que se enfrentará al chavismo en las presidenciales del 2024 pero todo esto señoras y señores tiene mucho mucho que ver mucho que ver con esa reunión que se va a dar en república dominicana ojo con eso imagínate que ya está maría corina está revelando que dentro de la oposición hay gente que está dentro de la oposición hay personas que están apostando a que el cambio del país no se va a dar en el 2024 sino en el 2030 cuando se levante una nueva generación qué tal para maría corina machado no hay nada de sustantivo en las reuniones que han habido en méxico no se mencionó la liberación de los presos políticos no se habló de las primarias no se habló de las elecciones no se habló de temas de interés nada pareciera que solamente el mediador noruega está interesado en ayudar a los que maduro quiere ah ella maría corina está enfocada en las primarias porque ya considera que la única manera de hacerle frente a nicolás es yéndose con todas las elecciones del 2024 pero hay un pequeño detalle que a la gente se le olvida y es las inhabilitaciones el tsj que es la barragana del régimen está acostumbrado a que cuando algo no le gusta o alguien le cae gordo o alguien va ganando las encuestas que hace lo inhabilita y la pregunta es qué pasa cuando se escoja al líder de primaria o a la líder de las primarias y después sea inhabilitado qué vamos a hacer los venezolanos nos vamos a quedar calladitos metemos el rabo entre las patas y listo agachamos el hociquito como dijo el chavo y nos llegamos como perros regañados no señoras y señores no podemos permitir eso en nuestro país debemos aprovechar el aire libertario que está ocurriendo en argentina con la decisión de contra fernández de kirchner de cárcel y en perú con el golpe de estado yo creo que hay que encender de nuevo los aires libertarios y aprovechar de una vez por todas si llegan a hacernos una trucuñuela de estas para sacar de una vez por todas al régimen imagínate pensando en que hasta el 2030 o sea hacia dónde vamos nosotros hacia dónde vamos cuando tú escuchas esto que dice María Corina que la gente de la oposición está planeando lo que pase después del 2025 para allá y preparar a la gente para las elecciones del 2030 usted cree que Venezuela pueda aguantar a esta cuerda de sanguijuelas hasta el 2030 usted cree que pueda quedar país para recuperar en el 2030 déjamelo en la caja de comentarios me interesa leer te quiero saber qué piensas al respecto recuerdo que estamos en momentos difíciles muy muy difíciles y tú decides si quieres o no bien quiero despedirme con la frase del día y la frase del día es la siguiente es una frase cristiana que dice cuando ponemos nuestras preocupaciones en manos de Dios él pone paz en nuestro corazón y nosotros los cristianos estamos llegando el mes de diciembre mes en que la tradición habla y digo la tradición porque no es la historia la tradición habla del nacimiento la celebración del nacimiento de Jesús de Jesucristo el hijo de Dios y es un momento donde nos reunimos en familia y más allá de las hallacas y más allá de la comida y del compartir y los regalos es un momento donde el cristiano debe reconocer simbólicamente que Dios ha estado aquí este año 2023 2022 perdón ya me estoy adelantando y estamos en este año llevando tantas cosas hemos llevado pesos hemos llevado cargas pero recuerda que Dios ha sido fiel hasta aquí hasta aquí nos ha traído Dios y no nos ha dejado no nos ha desamparado así que es el momento de que pongas todas tus preocupaciones en las manos de Él sueltes esa carga no para que la olvides sino para que pidas la sabiduría de Él para poder seguir adelante Él está ahí Él está contigo Él te escucha Saca tu tiempo y habla con Él Pide sabiduría porque necesitamos sabiduría para poder afrontar las cosas que se nos vienen Ok Hasta aquí te hablo tu hermano y amigo filósofo777 te recuerdo te recuerdo que si quieres ganar dinero estudiando desde casa y aprendiendo un arte te voy a dejar dos enlaces en la descripción de este video así que te animo a empezar a estudiar de manera autodidacta cursos de excelente calidad con grupos de apoyo bueno certificados para que puedas empezar tu mega negocio Dale creo en ti vea la descripción de este video o tipea autodidactasmillonarios.com Me despido Sígueme en TikTok como arroba escuela para millonarios o como arroba filósofo 777 USA Bendiciones para todas y todos Dedito arriba y pa'lante España Gracias Gracias